...na tibieza en cuestiones de fondo. Y en otro lugar de Ciudad Gótica, en la Argentina, en una causa que conmueve y que presta atención mucho más gente que la que habitualmente mira paz a la justicia, ¿qué es lo que viene en la causa de vialidad? Sí, es sin ninguna duda la causa, porque es la causa, es la única causa que tiene a Cristina Kirchner, que es, podemos decir, la política más poderosa de la Argentina, en el banquillo de los acusados, y además muy cerca de un veredicto que podría ser condenatorio, ella misma dice me van a condenar, ya está la condena escrita. Y cuando decimos muy pronto, estamos hablando de semanas nada más. Te pongo un punto ahí, ¿por qué ella dice, digo, vos tenés contacto con todo, tribunales, tenés contacto con abogados y demás, ¿por qué ella abre el paraguas así? Mirá, lo que dicen, obviamente, del lado de ella es porque esto es un caso de loafer, porque ya sabemos, porque se llegó hasta acá, porque el tribunal nos trata de determinada manera, porque juegan al fútbol juntos, porque ya sabemos que esto está armado, eso es lo que dicen de ese lado. Pero si le dan inocente, por ejemplo, si después terminan, el juez termina diciendo que es inocente. Y bueno, en ese caso dirán que era tan evidente que ni incluso con toda la estructura del loafer pudieron bancar una condena. Todo es construcción. Digo, eso dirán. Del otro lado, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, de algunas maneras están abriendo el paraguas, preparándose para una condena que se viene, entonces, ¿qué es lo que haces? Desprestigias previamente al tribunal que te va a juzgar. O sea, ahí tenés una mirada, evidentemente, y la otra. Pero en definitiva, a los hechos, ¿qué es lo que pasa? Mañana vuelve a hablar Luciani, ahí lo estamos viendo. Recordamos todos lo que fueron los alegatos de Luciani, que la verdad que generaron un enorme impacto, como yo no recuerdo que ningún otro alegato durante muchísimos años haya generado. Absolutamente tuvo un enorme impacto político, probablemente por esto, ¿no? Por el tono de Luciani, que fue un tono muy vehemente y durísimas acusaciones. Pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y, por supuesto, por la protagonista. ¿Qué pasó desde entonces? Pasaron meses desde que terminó de hablar Luciani en esos alegatos. Después vinieron los alegatos de las defensas, que ya terminaron, y ahora vuelve a hablar Luciani, es la última vez, y esto es mañana, 9 y media de la mañana. ¿Por qué volvemos a escuchar a Luciani? Porque las defensas hicieron algunos planteos de nulidad y excepciones, con planteos para que se frenara el avance de la causa por cuestiones técnicas, por ejemplo, no se debió haber usado determinada prueba o cosas por el estilo, entonces el tribunal dijo, ok, si escuchamos estos planteos, antes de resolverlos hay que escuchar a la otra parte, que es el fiscal. Esto generó una gran controversia en la última audiencia, porque había seis de los defensores que decían, no, no, que no vuelva a hablar Luciani. Como quedaban por cerradas el capítulo de Luciani. Decían, no, claro, no corresponde porque va a volver a abrir el alegato, no corresponde que esto pase. No querían volver a escuchar a Luciani. El tribunal dijo, no, de ninguna manera, hay que escucharlo igual, le pidió a Luciani, aténgase, por favor, en esta audiencia que va a ser lo de mañana, a estos planteos de los que estamos hablando. ¿Y qué pasa después? Porque te digo que esto ya se está terminando. Queda, después de que conteste Luciani, queda una posible instancia importante más, que se llama réplicas. Réplicas es cuando si el fiscal considera que se introdujo algún elemento nuevo en los alegatos, recordemos, el alegato del fiscal ya pasó hace mucho tiempo, si en los alegatos de las defensas hubo algo nuevo, el fiscal dice, atentí señores, yo quiero contestar algunas cuestiones, tienen que autorizarlo. Pero ¿qué pasa? Si contesta el fiscal, después siempre la última palabra lo tienen los defensores. Entonces existe la respuesta a estas réplicas, las dúplicas, y el proceso se extendería bastante más, o por lo menos un poco más, y volverían a hablar todos. A ver, ahí te hago un punto. Luciani no lo va a... Perdón, yo creo que Luciani no va a habilitar dúplicas, réplicas para evitarse estas dúplicas. Yo creo que mañana él va a cerrar y no va a querer contestar más allá de esta cosa. En Paranel, la pelota empieza a girar, y me refiero a la pelota del Mundial, que tiene mucho que ver con hacia dónde va el interés de la opinión pública. Hablaba recién, Daniel, del tema de la inflación, se habla de medidas que pueden venir en materia económica durante el Mundial, como ocurrió también en cuantos veranos de la Argentina y cuantos Mundiales. ¿Cómo es en tiempos? Digo, porque vas a tener la pelota girando... Hace tiempo que hablamos de un veredicto mundialista, ¿te acordás? Porque la verdad que cuando vos ves la agenda del juicio, coincide con el Mundial, o por lo menos es muy probable que coincida un veredicto con el Mundial. ¿Por qué? Supongamos que no hay esta instancia que estamos diciendo de dúplicas y de réplicas y dúplicas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Solamente las últimas palabras. Últimas palabras es la posibilidad que tiene el acusado, ahí sí, no sus defensores, sino cada uno de los 13 acusados que hay en este caso, por ejemplo, Cristina Kirchner, de hacer un cierre final y dirigirse por última vez. Es una rémola bastante antigua, ¿no? Esta idea de dirigirse, a mí se llama últimas palabras, con toda la tragedia, de dirigirse por última vez al tribunal. Es algo que es breve, no estamos hablando de audiencias, de que nadie va a hablar más de un día de esto. Entonces, esto va a ser algo muy conciso. Y yo te voy a decir un dato importante. Puede ser que lleve dos, tres audiencias, pero el día de la última audiencia, la costumbre de este tribunal, es que el mismo día que terminan las últimas palabras, dicte el veredicto. O sea, que cuando tengamos la agenda, tal vez en este caso no es el mismo día, puede ser el siguiente, pero ya vamos a saber con mucha claridad, y esto puede ser mañana, si no hay dúplicas y réplicas, y estamos hablando de semanas. Reproches en el gobierno, mirá.